Música 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 Hey que onda amiguitos como estan? Espero que esten bastante bastante bien O sea mierda Sean bienvenidos una vez más a M Gameplays Y pues empezamos machin eh Empezamos rapido, empezamos locochon Seguro que esta gente puede la gracia ahora, Never Sean bienvenidos a Resident Evil HD remasterizado para En la fucking shit Y la mierda wey Pinche brazo en la Fucking head No funciono, no funciono, quitate Sueltame Jotu perro Madre No wey no esta funcionada mi tecnica No puedo morir no, ay muerete Como quedamos? A la mierda Mira afortunadamente estoy a un lado de una De esta chingadera donde puedo sacar un sprite Hijo de perra wey Se mamo, se mamo el culero Lo mas triste es que no lo mate A ver Voy a cambiar esto por esto Y lo voy a usar Para quedar en perfectas condiciones Y vamos a sacar la llave viejita Chichichi En este episodio ahora si creo Ya tengo un poquito mas acomodadas las ideas de que voy a hacer Que pedo Porque en el episodio he pasado Pues si me mame Y se me ponen tapean los cables bien cablo A ver que pedo aquí Aquí hay otro wey Si mira, ahí esta Es un baile Ahí esta Y la llave chiquita la quería para esta puerta Si Abrela Pero aquí hay algo que me quiero llevar Algo muy importante Lo cual quiero recoger Y pues darle un buen uso Honestamente Un muy buen fucking uso Mira una granada wey No se que aquí hay granadas Hago un buen descubrimiento Porque yo no sabía que aquí Había granadas Granadas de flash Bueno, tengo ya la escopeta viejita Era lo que me importaba Tinta Debía haber dejado la tinta Que me dejó Pero pues bueno Y a ellos 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 Ya tenemos la escopeta viejita La escopeta viejita La bulla Gastán En este Pedo Que Anda por acá Mira, seguimos usando la llave armadura Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Espero que aquí no haya zombies Por eso me sé que si va a haber Aquí iba a salir un wey No chingas no Mira, pero que extraño Bueno, esta puerta Es la del tigre Si, ahí está el tigre El tigre El tigre Tiger Pero que es lo que quería hacer aquí wey Honestamente Lo que quiero es sacarme la llave Una de las pinches llaves Es lo que quiero que pase Aquí está abierto A ver aquí está abierto Vamos a entrar aquí Un pica Un pica Un pica Un pica Hola señor zombi Mira aquí balas Pero A la mierda Pero A ver A ver las balas A ver las balas A ver las balas por favor Mi querido Chris Qué amable gracias Qué amable gracias Qué amable tenemos por aquí joven Qué amable Qué amable El diablo y el cuidador Bueno Bueno esto es en pocas palabras Se los voy a resumir Pues si pasa de que Este Este era un cuidador Es el cuidador de la casa Y todo el pedo Y empieza a notar Cosas malas Este Peló con un perro Y de repente el perro mordió Y empieza a sentirse mal Se empieza A transformar En En zombie Y Bueno aquí hay unas Donde me gustan las ultimas Aquí miren Dice que pica Pica Escoce Está furiendo feo Y Y lo mato Y estaba sabroso Y le pica Y sabroso Osea si se nota Como Pues empieza a subir la transformación Si ustedes llegaron Aquí se empezó a mover este pedo Y aquí está el wey Del diario Y ahora ya está Un pinche loco wey Un pinche investigador loco wey Muere ese puto Muere ese puto Muere ese puto Muere ese wey Muere ese le dije Muere ese Muere ese Se levantó el otro Se levantó Scott Se levantó Scott Se levantó Scott No mames quítense de la perra Quítate Chris Chris quítate Chris Mierda No es este wey no No mames En dos momentos Ah No es eso Lo tenemos Tengo espacio No Aquí hay una llave pequeña Si no me equivoco Si wey A Que mal No abre la puerta Oh no mames En dos momentos así Así wey Se me puede gastar toda la pinche vida Que tenía No, mejor si me regresaré Tengo miedo de regresarme Mira ahí hay otra granada Ya la mire Pero es que acá también hay zombies Es el mal pedo Y donde me agarre uno, valí mierda Mira el lobo, te lo dije No wey Que cagado, puta madre No, no mames No mames, no mames No mames Ah, puta madre Wey, lo más que hago es que no la grabé Tendré que hacer un pequeño corte aquí Amigos Ay cabrón Pues ya Este Ya volví Si conseguí varias cosas Pero no agarré otras que agarré antes de morir Que pasó en el episodio pasado Se va a romper Ya me dijo que se iba a romper la puerta Y que pues me voy a atorar No sé, bueno, se va a romper de un lado De un lado no lo voy a poder usar Pero bueno Valdrá la pena Este, no agarré unas cosillas que agarré en el episodio pasado En lo que anduve haciendo para allá y para acá Porque se me cuatropió el pedo Pero, este Ya por lo menos ya llegué a este lado Con mucha vida Porque no gasté vida O sea, la vida sigo intacta Y Con malitas Y maté unos cuantos weyes Maté unos cuantos zombies que me quedaron por Por el trayecto Y sigo esperando Acabarme este pedo A ver si tengo espacio Vengo por esto wey La shotgun La shotgun Y como ven se levantó ese pedo Pero para que no la hagan de tos Vamos a usar La rota Para que se vuelva a bajar Y nos podamos llevar nosotros La que si sirve wey La de a Devis La perrona Y pues podamos continuar con este pedo Tranquilamente Y emocionados De chingada Porque Pues tenemos que terminar Todos tus madres wey Que pues Comenzó hace Hace cuantas horas Unos zombies Si Me voy a ir por aquí Muerte 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 Quítate wey No mames No 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 me voy a morir otra vez Sabe que Creo que es momento de estrenar A esta pepe Porque estos hijos de perra No me van a dejar en paz No wey No No mames No mames No mames Wey No mames No mames No mames No mames Miren, lo importante es que ahora sí la grabé Lo importante es que ahora sí la grabé Antes de llegar a ahí Ustedes vieron que iba saliendo de un cuarto de grabado Pues ahora sí la grabé, miren No estoy lejos de 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 donde Muy morí, por así decirlo Así que vamos a darle No estamos tan lejos No perdimos gran cosa Vamos, vamos, PlayStation 4 ¿Qué me estás haciendo, PlayStation? ¿Qué me estás haciendo de chit, petechón? No me falle ahora, bebé Estamos aquí, no me salgo Y se acabó, wey Ah, no, espérate, no, 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 no Tengo que Quitarme la ink bunk La tintita Me la tengo que quitar, wey, porque En donde ponga la escopeta En donde ponga la shotgun Y pues, qué pedo Puta madre con eso de las perdidas, wey Me cago Me cago yo solo Hijo de perro No puedo creer que me esté pasando esto, wey No lo puedo creer No lo puedo creer Es un poco estresante No se los voy a negar Sí me estreso un poco Con este pedo Pero también lo que quiero ya Es acabarme las pinches llaves, wey Que siento yo que me están absorbando Y espero que no salgan con la chingadera De que No, wey, pues es que No, no te vamos a decir Que si los quieres discord No queremos darte el discord O el deshacerte de ellas Porque hijos de perra Me van a hacer No, wey, ven Ven, Chris Ahorita nos peleamos con esos weyes Ahorita nos peleamos con esos weyes Vamos a ir para la shotgun Que es lo que nos importa Que pinche madre De la neta que es Ah, wey Es ya estresante Perrer Es por eso que hay que tener Mucha habilidad En esos tipos de juegos, weyes Hay que saber Cómo verse Hay que saber Cómo maniobrar Y el otro Lo que me estoy fijando Es que pinche Chris Tiene menos espacio, wey No he entendido Que Jill Tiene más Más ¿Cómo se dice? Más Más espacios En su voz Puede cargar más cosas Es lo que me super caga Uff Pero yo soy yo Se me repite Yo una vez me la voy a equipar No quiero pedos Me equipa la wey No quiero pedos Con esos hijos de perra Que se los cargue El pinche payaso Ya dije Están divertidos, culeros El otro Échame al otro, wey No veo tu charco El otro, wey No veo tu charco Verdad Verdad No, no, no Lo voy a hacer No me voy a mover Esto No me voy a mover No, solo un chingo Solo un chingo Solo un chingo Solo un chingo Uy, wey Eso es todo Solo un putazo, wey Sobreviví Maté a uno Nada más Nada más Matan solo Bueno No, no, hijo de perro, aquí estamos todos los perros, ¿se acuerdan que les dije que los perros, creo que ni siquiera me habían salido, pero aquí estamos, muértelo a ver, espero que se haya muerto el puto, hasta luego te lo mueres también, es un video malá, le tuve que dar dos, y así mi escopete se quedó casi vacía, equipar, combinar, ya tenemos que ser un arma, combinar, estamos en precaución naranja, necesitamos urgentemente un spritesito, algo así, así que primero me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar, no sé cuánto tiempo lleve ya, la verdad, entre corte y corte, no sé cuánto tiempo lleve ya, así que me voy a quedar en la siguiente escena, ahí voy a cortar el video, Aquí. Todavía no se que pedo. Bueno no se bien que pedo. Mira el cinema. Oh, Rebeca Qué guapetona ¿Qué te pasó, güey? Quiero rescatarte ¿Qué te pasó, güey? ¿Ves, Chris? Me metieron una putiza, güey Finche canelo ¿Qué me sacamos de aquí, güey? Deben irse Hay demonios donde sea, por todos lados No hables No hables, güey Que lo mordieron Y, pues, es una marca muy moda Está muy cabrón, el pedo No es una serpiente ordinaria, güey Créeme lo que te digo, güey Necesitamos un suero que deje en nuestro cuarto Voy a ir por ahí, güey Por favor, apúrate Aquí, espérame, voy a volver Sí, sí, sí ¿Cómo no? Corre, Chris Ay, qué putos No me dejaron ver si debía vida, güey Y, bueno Ahí está marcada la habitación de la que tenemos que ir Pero iremos en el próximo episodio Porque, honestamente, no sé Cuánto tiempo me tardé Y, pues, no queremos hacer esto Pero, nada Muchísimas gracias por haber visto este bonito video Dale, si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Ya saben que aquí abajo en la descripción Están los links de las páginas de Facebook y de Twitter Para que veáis si no es una chiquita Y, pues, nosotros andamos viendo Otro miércolitros Con más Resident Evil Oh, no, güey H3 Master Fucking hit Nos vemos Cuídense mucho